Nuevos héroes, trajes, kwamis, villanos, especiales, invitados, lugares y detalles sobre la segunda temporada han sido revelados durante la conferencia de prensa de TFOU el 31 de agosto y en este video te diremos nuestro análisis, teorías y especulaciones respecto a estas nuevas noticias. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Se revela un nuevo fragmento del encuentro de Marinette con el Maestro Fu perteneciente al capítulo de Collector. Marinette se levanta y se va corriendo del lugar, así que esto debe ser antes de que llegue el anuncio en donde se ven las referencias a los pósters de películas. Algo de lo que teníamos duda cuando analizamos los clips filtrados del capítulo de Collector era si Marinette iba a llevarse el libro para regresárselo a Adrián, pero gracias a este nuevo fragmento vemos que cuando Marinette se va, el Maestro Fu se queda con el libro, así que seguramente Gabriel no podrá recuperarlo. Se revela que tendrán celebridades invitadas que harán el papel de los villanos, en la imagen una vez traducido al español se puede leer Los nuevos invitados, las estrellas se convierten en nuevos supervillanos. Uno de los invitados es Danny Boone, un comediante y director de cine francés que se convertirá en el villano Gagotor, así que seguramente habrá un capítulo con este mismo nombre. Vemos que este personaje se convertirá en payaso y tiene una gran y macabra sonrisa, por lo que es muy probable que sus poderes estén relacionados con la comedia, tal vez haciendo bromas pesadas que pongan en peligro a los habitantes de París. Es muy curioso que en este caso la vestimenta del villano sea la misma que la del personaje como civil, lo único que cambia completamente es su rostro. Un artículo de la página francesa Le Figaro reveló otro invitado, este es Philippe Candelogo, un patinador francés ganador de dos medallas de bronce olímpicas. En el animatic que Thomas Astru compartió en su Twitter, vemos que Ladybug está usando su traje de patinaje sobre hielo y está siendo perseguida por un villano. Lo más seguro es que este villano se trate de Philippe akumatizado. Por otro lado, hay una silueta con un texto que una vez traducido al español dice y otras sorpresas, indicando que habrá más invitados. Esta silueta parece ser de un basquetbolista, ya que esta persona parece ser alta, tener brazos largos y en las siluetas arriba de sus hombros podemos notar que está usando una playera sin mangas, como los uniformes de los basquetbolistas. Otra opción podría ser el futbolista Neymar, pues en el Twitter de Thomas Astruc se reveló que aparecería en el show, aunque en lo personal vemos poco probable que esta silueta pertenezca a Neymar. Se revela que el nombre de Chloe como heroína será Queen Bee, Recordemos que en Orígenes Parte 1, Marinette y Adrián escogieron sus propios nombres de héroes, así que lo más seguro es que Chloe lo haya elegido y que se trate de un juego de palabras, pues la letra B en inglés se pronuncia como la palabra Bee, que significa abeja. Además de que esta letra también le presentaría su apellido, por lo que ese nombre significaría abeja reina y reina bourgeois. También notamos que Pollen, el cuamí de Queen Bee, tuvo un pequeño cambio en su diseño, ahora tiene ojos con iris color miel y esclerótica azul rey, cuando anteriormente los tenía completamente oscuros. Y por último, podemos ver por fin el diseño final del arma de Queen Bee, el cual, como ya sabíamos, es un trompo. Nos hacen la sorprendente revelación de que Nino será el nuevo portador del cuamí de la tortuga. Tenemos todo un video que ya subimos en donde analizamos y especulamos todo sobre este nuevo héroe y su posible rol como el guardián de los Miraculous. En la descripción o en la tarjeta en la esquina superior derecha, les dejamos el link a este video. Nos enteramos de que el nombre de Alia como heroína será reina rouge en lugar de Volpina, como todos creíamos. Sin embargo, este cambio tiene sentido para su personaje. Volpina significa zorro en italiano, y recordemos que Lila es italiana, mientras que reina rouge es un nombre en francés, y como sabemos, Alia es francesa. La palabra reina viene del francés renard, que significa zorro, y rouge, que significa rojo. Vemos que nuestros héroes tienen dos nuevos trajes, uno para nieve y otro para agua, y a su vez sus cuamis tendrán nuevos diseños que corresponden a cada traje. Ya especulamos sus posibles habilidades, apariciones y relación con las perlas y piedras en otro video, cuyo link puedes encontrar en la descripción. También revelaron una imagen con muchos nuevos cuamis, de la cual ya hicimos un video analizando cada cuami y su relación al zodiaco chino. El link a este video lo puedes encontrar en la descripción o en la tarjeta de arriba. Sin embargo, nos faltó agregar un dato importante. Un suscriptor nuestro, Amdrak25, a quien mandamos un gran saludo y agradecimiento, nos señaló que a los costados de la caja de los Miraculous están escritos en chino los nombres de los animales del zodiaco chino. La caja tiene ocho lados en total, cuatro contienen un solo símbolo y los otros cuatro contienen dos. Eso nos daría un total de 12 símbolos, el mismo número de animales que hay en el zodiaco chino, por lo que se puede inferir que se encuentran todos los animales. En esta imagen podemos ver claramente que en la parte frontal de la caja está el carácter del perro, en la izquierda está el del cerdo y en la derecha el del mono. Además, al inicio de orígenes parte 1 podemos ver el símbolo que se encuentra por debajo del perro, pero debido a la mala calidad no se puede apreciar muy bien, aunque parece que es la versión simplificada del carácter del gallo. En esta otra imagen podemos ver la parte izquierda de la caja, en ella se puede ver el carácter del güey, por debajo el de la rata y a la izquierda el del tigre. Los símbolos restantes solamente se pueden apreciar cuando la caja está girando, el carácter que se encuentra en la parte superior derecha es el de la cabra, y de hecho se alcanza a ver un poco del carácter siguiente, y a pesar de que se ve bastante pixeleado por el movimiento, parece que es el de la serpiente. Por último, en la parte trasera superior se puede ver brevemente el carácter correspondiente al dragón, tomando en cuenta todo esto, estos serían los animales que se pueden ver en la caja y sus ubicaciones. Los únicos animales que no se alcanzaron a ver fueron el caballo y el conejo, pero deberían de estar en uno de estos dos lugares. Lo más seguro es que también hay un kwami del conejo, solo que no lo agregaron a este arte conceptual, tal vez porque todavía no han diseñado a este personaje, y precisamente porque todavía no han definido bien a los personajes, nosotros no creemos que lleguemos a ver esos kwamis en la segunda temporada, a lo mucho podremos llegar a ver solamente sus miraculous. Y además, ahora que sabemos que el zodiaco chino está grabado en la caja del maestro Fu, es muy probable que estos nuevos kwamis son los que se encuentran en el segundo piso de la caja, si es que todavía no tienen un portador. Como ya habían anunciado antes, la segunda temporada tendrá nuevos lugares icónicos de París, de aquí se revelaron los siguientes. Plaz de la Sorbonne, o en español Plaza de la Sorbona, es una pequeña plaza que tiene su nombre debido a que conduce a la Universidad Sorbonne, en español la Sorbona, que es una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, y está especializada en letras y humanidades. Además, algo curioso es que en esta plaza se puede ver un cine, y de hecho es muy probable que se trate del mismo cine que ha sido mencionado por Marinette y sus compañeros a lo largo de la primera temporada y en los webisodes. El segundo lugar que vemos es Rue de Paris, en español la Rueda de París, que es una rueda de la fortuna transportable originalmente montada en Plaza de la Concorde, en español Plaza de la Concordia. A partir del 2002 ha viajado por el mundo y recientemente de noviembre del 2015 hasta mayo del 2017 regresó a París. Además, cerca de la Rueda de París podemos ver el Obelisque de Luxor, en español el Obelisco de Luxor, que al igual que la Rueda de París, en la Vida Real también está ubicado en la Plaza de la Concordia. Este es un obelisco proveniente del Templo de Luxor en Egipto, pero que se encuentra actualmente en París. El tercer lugar es el Museo de Arte Moderne de la Ville de París, en español el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París. Solamente pudimos encontrar una imagen de este museo visto desde arriba, pero está visto de la parte trasera. Sin embargo, en Google Maps es posible ver este edificio desde la misma perspectiva y nos permite notar que efectivamente son el mismo edificio. Este es un museo dedicado al arte parisino del siglo XX. El cuarto y último lugar es una piscina con una fuente en el centro ubicada en Lucor, que es el apodo cariñoso que le dan los parisinos al Jardin de Luxembourg, en español Jardines de Luxemburgo, que está ubicado frente al Palais de Luxembourg, en español Palacio de Luxemburgo. Se anuncian tres especiales que forman parte de la segunda temporada. El primero es el especial de Navidad, el cual ya salió hace muchos meses y ya hicimos su análisis. El segundo es el combate de las reinas, el cual da la impresión de estar muy relacionado con Chloe, algo que especulamos en el análisis de este especial. Y el tercero es el Día de los Héroes, el cual parece ser un evento masivo en el que nuestros cinco héroes se enfrentarán a tres akumatizados, Hawk Moth y Lepon. Ya hemos hecho especulaciones sobre esto en su respectivo análisis, los links de estos videos los puedes encontrar en la descripción. Además, Thomas y el equipo de Miraculous Ladybug nos mencionan muchas cosas muy interesantes. Para aquellos Miraculous que están preocupados de que tantos cambios se arruinen la esencia de la serie, descuiden. Ellos mencionan que van a aumentar el peligro, pero al mismo tiempo conservarán el ADN de Miraculous Ladybug. Por esto harán que las cosas se desarrollen lentamente para dar más suspenso y acción a la trama. Se revela que la pelea contra Hawk Moth se intensificará y que Marinette entregará el resto de los Miraculous, esto seguramente para contrarrestar el poder de Hawk Moth. Dicen que descubriremos nuevos héroes quienes tendrán sus propios poderes especiales, seguramente haciendo referencia a los nuevos portadores, pero lo interesante es que Thomas agrega que pongamos atención, ya que los nuevos héroes funcionan de una manera especial, nosotros especulamos que los nuevos portadores no estarán en acción tan frecuentemente como Ladybug y Chat Noir, sino solo en situaciones de alto peligro, ya que más adelante, mientras Thomas está trabajando en un capítulo, él dice, con sus propias palabras, ella le regresa el Miraculous a Ladybug y todo el mundo lo ve, lo más probable es que esa chica se trate de Chloe o Alia. Tal vez debido al gran peligro que representan todos los akumatizados del especial El Día de los Héroes, el Maestro Fu le entrega los tres Miraculous restantes a Ladybug para que ella los entregue y así tengan refuerzos, pero la condición es que al resolver ese conflicto, Ladybug tiene que regresar en los Miraculous al Maestro Fu, y la escena que Thomas describió toma lugar al final del especial. Sin embargo, también es necesario que los nuevos héroes aprendan a utilizar sus poderes antes de enfrentarse a estos villanos, así que es probable que tal vez veamos algunos capítulos en donde Runa Rouge, Queen Bee y Carapaz reciben su Miraculous y entrenan antes de este especial, y probablemente los podamos volver a ver en acción en eventos futuros. Otra cosa interesante es el hecho de que todo mundo vea el momento en el que una portadora de Miraculous se lo regresa a Ladybug, lo que significa que todos sabrán la identidad de aquella heroína. Recordemos que en mayo de este año, Winnie, artista de Storyboard y codirector de la serie, reveló en Twitter una parte del guión del capítulo en donde aparecerá Queen Bee por primera vez. Traducido al español dice, Yo soy Chloe Bourgeois y desde ahora yo seré su nueva superheroína, Queen Bee. Es posible que esta escena se trate de Chloe sola en su cuarto practicando su presentación, pues ya la hemos visto hacer eso, como en el capítulo Demo Ilustrador y Princesa Fragancia, pero debido a que ahora sabemos que todos verán cuando una portadora entregue su Miraculous a Ladybug, es más probable que esta portadora se trate de Chloe y que su diálogo sí sea escuchado por todos. Y por último, nos revelan una escena que viene a jugar con nuestras mentes, pues vemos a The Collector en nada más y nada menos que la guarida de Hawk Moth, esto cambia completamente varias teorías que se tenían sobre Gabriella Grest y su relación con la identidad de Hawk Moth. Es probable que esta escena haya sido editada con el único objetivo de confundirnos, y en realidad The Collector no se encuentra ahí, pero por ahora no hay manera de demostrar eso, así que hemos hecho un video haciendo especulaciones sobre esta impactante escena, cuyo link se encuentra en la descripción y en la esquina superior derecha. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre los spoilers de la segunda temporada de Miraculous Ladybug. Si les gustó este video, les dejamos otros que les pudieran interesar. ¡Adiós! Nos gustaría saludar a... Beli Kifer Daphne Sánchez Maribel Cruz Héctor Segura Alma Mata Shana Luna Valeria Linares Hugo Morales Yanela Adriana Nico Quintanilla Marina Carter Laura Camila Sofía Ortega Gabriel Patricio Y Nair Mesa Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!